hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile todas las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak el día de ayer apple estuvo liberando al parecer la última de las betas de ios 15.6 en realidad no trae ninguna novedad visible lo único que sé que es una muy mala versión para estar esperando el jailbreak así que mantente alejado de ella pero si ya estás ocupando debes saber que el equipo de alstor ya ha confirmado de que sigue funcionando su herramienta sin ningún problema en esta última beta por si quieres estar instalando alguna aplicación fuera del app store quizás alguna que esté modificada con algún clic así que si lo quieres conseguir te voy a estar dejando este tutorial en la descripción de este vídeo otra novedad que tuvimos de parte de algunas personas que trabajan con alstor es del equipo de dolphin ios que es un tremendo emulador para tener varias consolas directamente en tu dispositivo y sin el jailbreak y ya han lanzado finalmente una beta pública para que la estén utilizando todos aquellos que quieran ocupar esta aplicación ahí tú puedes ver el enlace para que lo puedas conseguir lo bueno de esta beta tal como anuncian ellos es que incluso está funcionando en ios 16 lo que vamos a ver a continuación es en base a esta noticia que se compartió hace unos días atrás sobre este desarrollador soy san el cual estuvo liberando el pop el principio de una vulnerabilidad la cual permite estar instalando aplicaciones fuera del app store y quedan en tu dispositivo de manera permanente es decir que se puede instalar una aplicación del jailbreak y esta va a quedar allí sin la posibilidad de ser eliminada como hoy día lo tengo por ejemplo con aplicaciones como la de las fotos la calculadora la aplicación de mail de apple así va a quedar instalada la aplicación del jailbreak y en base a esto el equipo de taurin estuvo haciendo ya algunas pruebas con este tweak y luego estuvieron actualizando su herramienta para ya tener un taurin permanente allí en los equipos compatibles y sobre esta misma liberación de show y san se dieron muchísimas cosas apareció este otro desarrollador nick chan el cual estuvo compartiendo fíjate nada más está citando y el tweet de soy san que él encontró un código para ser ejecutado fuera de la caja de arena y también teniéndolo allí ante el nick chan ya lo estuvo haciendo público lo estuvo compartiendo lo probó ya con la herramienta de taurin permanente y estuvo mostrando los resultados en el siguiente vídeo que vamos a ver a continuación bueno te recomiendo saber que te suscribas con la campana activada a su canal dale like ahí el vídeo para que él vea también el amor de la comunidad bueno y vemos que le está haciendo el jailbreak de taurin a su ipad ahí vemos todos los esa pantalla es cierto el splash screen la cual muestra que se está realizando el jailbreak en el dispositivo luego aparece ahí el logo de apple está encendiendo nuevamente el dispositivo vamos a esperar a ella que cargue y bueno si ya es anteter ya te vas a imaginar qué es lo que ocurre después que él coloca allí el código vemos que efectivamente está taurin instalado y abre asilio el gestor de paquetes que viene a ser la mejor de las alternativas de siria y ahí podemos ver que está funcionando está con tweets es increíble lo que él ha conseguido y porque bueno primero tenemos que estar hablando de dejar de lado cualquier tipo de pensamiento egoísta lo que vas a ver a continuación no lo tienes que ver como que hay este no es mi equipo no mi versión de ios de qué sirve esto es algo tan importante que se puede estar implementando en distintas herramientas del jailbreak en ios 14 pero la novedad ahora es que está llegando hasta ios 14.8.1 entonces esa es la principal de las novedades y por qué bueno el jailbreak de un cover llega hasta ios 14.8 no llega hasta 14.8.1 y con la información que tenemos hasta ahora es que sería compatible con todos los dispositivos que estén en ios 14 sabemos que un cover por ejemplo no llegó para los iphone 12 ni tampoco estuvo llegando en versiones superiores a 14.3 desde el iphone x del 10 hacia abajo así que en ese sentido este código que acaba de ser liberado es algo muy significativo para la comunidad y tú podrás decir ah pero no hay nadie en ios 14 bueno en esta encuesta que publica hace unos días acá en mi canal muestra que el 20 por ciento se encuentra y eso quiere decir uno de cada cinco personas son de los que están allí en ios 14 y tú a lo mejor quieres movimiento para ellos 15 y si también lo hay el líder de este equipo coolstar cuando habló de esta actualización la 1.1.4 también mostró allí varias mejoras que se están incluyendo poco a poco respecto al jailbreak de ios 15 el nombre que ellos le han dado por ahora su herramienta del jailbreak es taurin 15 y se ve repetido allí en varias oportunidades y de hecho el mismo coolstar estuvo anunciando y en su cuenta de twitter de que ya está haciendo pruebas o al menos necesita de cables especiales para seguir avanzando en el progreso de taurin 15 y hay otras personas que están colaborando china 520 que ya lo hemos sabido bastante de una persona muy talentosa estuvo citando fíjate el mismo pop esta misma vulnerabilidad que hace las aplicaciones permanentes te diste cuenta que es grande o no se trae muchas utilidades lo que acaba de ser liberado y dice que lo está ocupando allí en ios 15.1 y muestra algunos pasos necesarios que todavía le estuvo citando a teamstar y también allí a coolstar y vemos de que hay un team star le estuvo respondiendo pero estoy teniendo unos problemas como lo puedo solucionar y vino acá china 520 le mandó una fotografía para estarle guiando y finalmente vemos a teamstar muy contento y agradeciendo me acá soy san el que liberó allí el bypass para las aplicaciones permanentes y china 520 porque esto ha servido muchísimo es algo tan grande que puede ayudar más allá de lo que pudimos haber imaginado y luego teamstar al parecer quedó súper motivado estuvo haciendo una encuesta y en su cuenta de twitter diciendo ya miren vamos avanzando con este jailbreak pero estarían dispuestos ustedes a estar sacrificando y dime lo toca en los comentarios si estarías dispuesto a sacrificar 5 gigabytes del almacenamiento de tu dispositivo para tener este jailbreak y ahí bueno hizo la consulta a la gente yo también respondí que si no habría problema con tal de estarlo teniendo lo antes posible y esto es obviamente algo que nunca antes se había visto en la historia del jailbreak y vemos lo difícil que lo ha hecho apple y por eso mismo el tiempo que llevamos esperándolo y toda esta actividad de teamstar no quedó allí ahí lo vemos a él exponiendo en el typhoon con esta conferencia que se tuvo hace unos días atrás allí en seúl en corea del sur y esperábamos que durante esos días fuese liberado este jailbreak que yo estuviera mostrando este como check rain privado el cual ocupaba el exploit del checkmate y bueno finalmente teamstar estuvo haciendo la liberación estuvo compartiendo a través de su github algunos de los parches que se necesitan para estarlo consiguiendo y me llamó mucho la atención porque si usa estuvo comentando lo que publicó teamstar si usa lo vemos acá él es integrante del equipo de check rain y también estuvo entregando allí sus recomendaciones al momento de estar ocupando todo esto que estuvo compartiendo teamstar y me gustó porque se formó todo un diálogo al cual estuvo citando luego teamstar diciendo si yo esto lo he tenido en cuenta así que tengan mucho cuidado si es que van a estar ocupando lo que estuvo compartiendo allí teamstar de hecho esto lo mostró solamente para su iphone 8 estando en ios 15.1 así que de que es algo grande y se está compartiendo y algunas personas como sounders tech lo empezaron a probar sí pero no es una herramienta como tal que yo presión un botón y ya me hace el jailbreak por ahora son simplemente las pruebas preliminares pero de que estamos teniendo un progreso creo que ha quedado en evidencia en este vídeo con todas las noticias que hemos estado viendo de que vamos avanzando por muy buen camino así que la pregunta viene a ser será que entonces con toda la esta espera el jailbreak los ojos están puestos en ios 16 o seguimos esperándolo en ios 15 bueno no te vayas a perder esta conversación este podcast que tuvimos junto con benjamín el cual fue publicado el fin de semana pasado y cualquier otra novedad tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chau chau